¡Cosita rica, ven! ¡Te quiero hacer feliz! ¿Mendoza? El descarado caradura que no tiene más que echarte los perros, ¿no? Ajá. Y mira que ahí está allá, mira, ¿qué pasó? ¡Maldalena! Cada vez que te dé que comer con los ojos, se te mira el cuello y así. Cualquier cosa para que tú la mires. ¡Maldalena, no sé! ¡Ey, eso está bien loco! ¡Maldalena, Magdalena, Magdalena! ¡Maldalena, cómo has estado! ¡Ah, tiempo sin ver! Precisamente, hace un momento con Vicky estábamos hablando de ti. ¡Ah, qué casualidad! ¡Ay, me dijo que me estabas extrañando, Diego! ¡Como un loco, mi amor, te estabas extrañando! ¡Ay, Vicky, qué sorpresa! ¡No te he visto! ¡Ay, si es que te pasa lo mismo que a mí! ¡Solamente tienes ojos para yo! ¡Ay, pero sí que tenían... ¡Maldalena! ¡Estaban desaparecidos! ¡Sí! ¿Algo? ¿Y tú estás como gorda? Pues sí, fíjate. ¡Felizmente gordísima! Porque Diego y yo estamos embarazados. ¿Qué te parece? ¡Vicky! ¡Hola, Cheo! ¡Cheo! Un verdadero milagro. ¿Ustedes saben que estamos fuera del país? Pues no. Por aquí andamos. Te doy la bienvenida. ¡Muchísimas gracias, Cheo! ¡Gracias! ¡Mentira! ¡Viniste! ¡Cara! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Como los viejos tiempos. ¡Hola, Vicky! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué fastidio con este insomnio! Te quiero que te pase a ti conmigo que no te quieras acontar conmigo, ¿ah? No puede ser. Parecemos un padre de carecitos de 13 años, puro agarradita de manos, besitos, piquitos. Ya va, Paulito, ya va. Tú eres el virgen, Paulito. Nuestra historia es tan absurda, es tan loca e inhumana, que el final es un comienzo. Tengo que aguantar mis ganas de abrazarte por las noches y buscarte en las mañanas. Me acaban los recuerdos esperando tu regreso. Virgen, por Dios. Si yo fui mujer, fui feliz en los brazos del mejor hombre del mundo. ¡Ay, Diego! ¿Dónde estarás ahorita? ¿Dónde estarán tus besos? ¿Dónde estará la sabiduría de tus caricias? No te imaginas cómo te extraña mi cuerpo. No te imaginas cuántas veces esta piel grita tu nombre. Ni siquiera lo sospechas. Estarás ahorita con ella. Con Vicky. ¿Por qué tus manos no están aquí conmigo? Con este frío. ¿Cómo voy a soportar yo otras caricias que no sean las tuyas? ¿Qué nos pasó, Diego? ¿Por qué? ¿Por qué lo arruinamos todo? Esta es una tonta historia que va, que regresa, que sueña y promete ser un poco diferente. Bueno, pero esto sí es verdad que es una sorpresota porque tú toda la vida has detestado los costeles. Bueno, sí, la verdad, nunca me han gustado. A quien me encanta es a Vicky. Pero yo creo que ya me estaba pasando a la sociedad, pero bueno, no es tan malo venir por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque déjame decirte que yo estaba ya encerradita en mi casa, a punto de meterme a la cama y de repente dije, no, me voy a la peluquería, me pongo preciosa y me echo a la cama. Sí, mi amor, no todo puede ser trabajo. Eso es cierto. Pues me parece estupendo el área y mucho más ahora que tienes que empezar a salir de nuevo. Ajá. Sí. ¿Y eso por qué, a ver? Bueno, porque tú te estás divorciando. Hay que conseguirte un novio rápido y encerrada en tu casa, no se va a parecer el hombre de tu vida tocarte la puerta. Bueno, ¿quién quita que el hombre de la vida le va a ser un cobrador? Y a la casa y no está porque está en un coctel. Ay, Diego, en serio, claro, me encanta que estés aquí y que nos hayamos un coctel. Ay, Vicky, no seas mentirosa, que te saca la piedra que yo esté aquí. Lo que pasa es que no te queda otra que sonreír. Pues fíjate que no, que esta vez te pelaste. Porque cuando se está tan enamorado como estamos Diego y yo, y tan felices, las viven sobre mí. Y nosotros estamos felicísimos y estoy segurisicis. Ay, mi amor. ¿Qué? Otra vez tengo que ir al baño, me voy a ganar de hacer un tío. ¿Otra vez? Sí, bueno. Veo rápido, veo rápido porque... Mira que ahí está Magdalena, que chao. Ya vengo. Chico, cuéntame. ¿Qué? 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 Bueno, Larita, la verdad es que mi arte, la tristeza, mi arte, no hay más. Mira, sinceramente yo creo que Enrique es una buena mujer. Es una buena esposa, es la madre de mi hijo. Yo creo que la felicidad está en mi amigo. Bueno, pero estoy intentando. ¿Pero te funciona o es de la boca para afuera? No, me funciona. Bueno, a ratito, me funciona a ratito, sí. Bueno, déjame decirte que me parece perfecto Diego, porque el papelito de despechado ya me tenía mía hasta aquí. Estabas aburridísimo. Y eso que me la tuve que calar completica, ¿eh? Yo no me la calé íntegra. Qué mala agradecida eres, Lara. ¿Quién se tuvo que calar tu despecho? ¿A quién? ¿Quién este pechito? ¿Quién más? Mi cosa bella, madre. Caramba. O sea que este empate es oficial y público, ¿no? ¿No? Porque ya me quedo. ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! Bailando por las calles de mi mente Como un dulce accidente Te le antojas a mi imaginación De ti me he enamorado tantas veces Si me pierdo y vuelvo a verte Inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo Pero no, he tratado de olvidarte Y borrarme de esta historia Pero yo, cosita rica y bien Te llevo a donde voy Allá donde tú estás, tallé mi nombre Acá donde yo estoy, suena tu voz Viajaron mis palabras sobre tu alma Trapezaron tu mirada Y cayeron en tu corazón La, 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 la Gracias por ver el video.